La cocina de Vamos Arriba con platos criollísimos, pero criollísimos, ¿cómo cuáles? Mirá, 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 en una pulpería no puede faltar unos ricos chorizados, chorizitos al vino blanco en toda pulpería, mirá el chorolo al vino blanco, mirá esto, ¿sabés con qué? Yo creo que no hay mejor acompañamiento que un puré de papas rústico con unos buenos chorizitos al vino blanco, hasta le voy a dejar la hoja de laurel, mirá esto. Mirá esto, y ese juguito del vino blanco, por favor, no lo desperdicies y agregáselo todo arriba del puré. Y cuando vayas a comer un chorizo al vino blanco, agarrá un pedacito de chorizo, cebolla, morrón, el puré y mezclálo todo. Mirá, voy, cebolla, morrón y laurel y dos dientes de ajo, decime, Fede. Es que el membrillo lo preparaste. El membrillo lo ablandé un poco. ¿Lo ablandaste? ¿No lo puedo poner así el cubito? Te conviene ablandarlo un poquito, un poquito, pero podés ponerlo un cubito sin ningún problema, pero conviene ablandarlo un poquito, por las dudas. Lo ablandé un poquito, pero a penitas, ¿eh? No como para una pasta frona. Con un poquito de agua caliente lo ablandé y te va a quedar bárbaro. Entonces, te decía, los chorizos al vino blanco, cuanto mejor sea el vino, mejor te van a quedar los chorizos. Pero mucho mejor, ¿eh? Mirá qué lindo plato de este. Qué lindo. Mirá qué lindo plato. Con un buen pedazo de pan caliente, recién salido. Mirá lo que es eso. Olvidar. Entonces, cebolla, morrón, ajo y laurel. Y empezás a hacer este sofrito. Entonces, dentro de un ratito, cuando esto esté bien, bien sofrito, lo que vas a hacer es agregarle el vino blanco. Le vas a agregar sal, pimienta, un toque de ají molido para que le dé un poquito de picor, no mucho, apenas. Y después, en una asadera vas a disponer todos estos chorizos que ya tenemos sellados. Acá. Los vas a poner al horno, los vas a cubrir con un poquito más de vino. Y los vas a llevar a un horno precalentado, 180 grados, aproximadamente 15 a 16 minutos. Qué locura. Y así te van a quedar unos chorizos al vino blanco realmente geniales. Qué gracia. Vino blanco. Ahí estoy, agregando vino blanco a la cebolla, el morrón, ajitos enteros, un toque de picor. Ahí, sal, apenas, ¿eh? Pimienta. Muy bien. Estoy sin gorro en la cocina, chicos, esperen. No se puede estar sin gorro en la cocina. Eso le queda muy bien a ustedes, señor Federico. No me entra. Le queda muy bien a ustedes. Escúchenme, una vez que hierva esto, horno precalentado, 180 grados, va encima de todo esto. Y te conviene, para que no se evapore del todo, agregar papel plomo. Y que se ve el gran choricero. Venga y ya bailemos juntos. Y que suman todos acá. Muy lindo tema. Muchas gracias. Muy lindo tema. Espectacular. Nunca vi una cosa igual. Espectacular. Señores, señores, 180 grados, papel plomo. Qué rico. No hay como un chori blanco, ¿eh? Así. No sé dónde sale el olor del vino. No sé si acá, 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 acá no sé dónde sale. Así va al horno, como te dije, 180 grados o 170 grados. Papel plomo, ¿te conviene ponerle? Aproximadamente 15 minutos y te van a quedar unos chori al vino blanco. Espectacular. Espectacular. Y siempre, siempre, la guarnición ideal para esto está acá. El puré de papas mezclado con el juguito del chorizo y el vino. Así que foto, señor director, cuando usted diga. Postales esta mañana. Pasteles. Postales y pasteles. Eva, postales y pasteles. Qué lindo eso.